hola amigos bienvenidos a un vídeo más hoy vamos a ver la lección número 4 sobre yates en guitarra tango bueno la clase número 4 de hoy se la vamos a dedicar a los bordoneos uno de los bordones más usados en el tango es el siguiente y sería mi fa sostenido sol sol sostenido para llegar a la y después lo mezclamos con lo que hicimos en la clase 1 o clase 2 de tocar con el rasgueo el acompañamiento o con bajo en el pulgar y los dedos en acorde que lo que vimos en la clase número 2 lo mismo podemos hacer en la cuerda de abajo lo cual te va a llevar a re menor bordoneos pueden ser superiores o inferiores en el caso del sol 7 para llegar al sol de forma ascendente nos vemos en la clase 5 no dejes de suscribirte y nos vemos la próxima